Y ella me llama y me llama y no sé qué hacer Bueno muchachos, muy bueno No, estoy re del crack game, boludo Estoy re del crack game Lo paso por el chat Y... A ver Lo paso por el chat y el que gana se gana un sub, boludo LOL Ahí está Ah, ahí está Ahí lo pasé, boludo Hey, old doctor Yo voy a meter la otra cámara, boludo Eh, mañana lo seguimos, obvio, ¿no? Obviamente mañana se recontra, sigue Se recontra, sigue ¡No, no, no! la banda la banda la banda la banda dale la banda la banda Eh, mañana lo seguimos, chicos mañana lo recontra seguimos, GTA, boludo Nosotros todo por la concha de esta nueva... Pero un poco, homogólico Está caliente ¿Cuánto llegaste a esto, boludo? Oye esa canción de mierda Oye que canción estaba cantando, boludo Me olvidé Estaba pensando y me olvidé, boludo Ah, no, la del LED, boludo Me iba a meter un montón de efectos, eh No, como Hat King Pará, no, 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 pará, pará Pará, pará, pará ¿Cómo Hat King? ¿Cómo Hat King? ¿No era que puse todos los modos, boludo? Que no puse todos los modos Oye... ¿Cómo? Ah, no, es que... ¿Qué es eso que sigue metido? Uh, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo corona, no tengo corona, no tengo corona Un chaval, ahora Ahí está, ahorita Lo que me escapó, amigo Mierda No, la cagué, boludo Joder Joder, puta Tengo igual, ¿no? No, no tengo la cagué No, no tengo la cagué Mierda No, no tengo la cagué Tengo la cagué No, no tengo la cagué Gané, te sacás vida Sí, ya sé, sacrifiqué vida Amigo, lo que juego, ojo Ojo con RodSquart La concha de tu madre Acuérdense que tiene que ponerse el mismo nombre de acá que el del coso Que me chupen el culo Bueno Uy, cabezo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Pero si murieron todos, boludo Arre F No me sigas No me sigas A ver No, qué pelotón Idioté Fumaremos No, no sé si está hoy No está, el del que tenía el micrófono ayer no estaba, boludo Ahí está, ahora sí ¿Lol? ¿O lul? Ahí, hijo de puta Ojo, que vamos 10, eh El que siempre está, boludo, que pone sonidos Lo tengo, lo agregé ayer Eh, Neo Size Neo Size, boludo Un lol Un montón Un montón Un montón Un montón Un montón ¿Uy, ese que pone sonidos? Un lol Un lol Un montón Eh, siempre empieza la derecha, boludo Arre A ver, empezamos Dale Sacrificate, raw Ni un pedo, boludo Voy yo, voy yo Miren la prenda, la prenda La derecha, bien El señor se cayó Bien boludo, bien, bien Fue muy tranquilo eso Scavers, un Scavers ¿Voy yo o lo tengo? Va, 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 ahí voy, ahí voy No, parás Bueno No, no, vení vos a ver No, 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 no Chicos, me quedan 55 segundos No te vas a caer, dale Bueno, dale, ahí voy No, se muere Scavers boludo Nooo Amigo Coño de su puta madre, pero qué jodido Pero qué jodido Dale, esta chanca que vos ya tenés sub boludo Ya sé No puede ser No puede ser re tranquilo boludo Oh Oh ¿Gané? Ah, no, no, gané No, no, no Sí No, no, gané, pará No ganó nadie Nadie se gana el sub Vamos Vamos Amigo Dale, ganó Ya está Dale, dale Dale, dale Nananana 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 ¡Donde sea, caraco! Hola, re diva ¿Cómo era lo que estábamos escuchando hoy que me daba risa, boludo? Ah, lo de Justin Bieber Compré un salame Un asumero Casi ya no supe, ¿eh? No, esto es una mierda En vestida, carajo San Andreas, carajo San Andreas, carajo ¿Qué te juego, qué, güey? ¿Cómo es esto? En vestida, carajo ¿A quién es que me quieres disparar, carajo? A todos, a todos No te muevas, no ayudas ¿Y para qué te pones acá, boludo? Sos un tarado, amigo Sos un estúpido ¿Cómo se llamaba? No me la contengan ¡Nos dicen los cuapos! ¡Una mierda! ¡Como es mi hijo de su madre! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Donde sea, carajo? ¡Dónde sea, carajo! ¡Dónde sea, carajo! ¡Lol! 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 Parada, parada, parada Joder Sele acá, judío Chica, que me arrodine de chupa la verdad Está bien, está Muchas gracias Donde sea, carajo Donde sea, carajo Ganamos Dale momo a agradecer Dale momo a agradecer Jajaja Dale momo a agradecer Uh, una carrera San Andreas, carajo San Andreas, carajo San Andreas, carajo Dale boca, eh Es Shapiro, carajo San Andreas, carajo San Andreas, carajo No por uno 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 Un momo va perdiendo No puede ser, boludo No puede ser Si Si Boludo no puede ser Si 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 Ahí esta Si Oh Pajude Ahi esta, bolud No, hijo de puta No, hijo de puta Dale, mumu, agradecí bien Dale, mumu, agradecí bien Pará, estos que hagan Pero vos, boludo, de mierda ¡Gol! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Salta, Rob, Rob, salta ¡Polo! ¡Pol! Buena suerte, no, 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 no ¡Gol, gol, gol! ¿Cómo va a pensar en eso? ¿Sueñar sobre el ser un niño? F spoiler Patreon Empezamos Repito Responsable Trata No sé qué puso Alguien puede poner la canción de Ella pira carajo San Andreas San Andreas carajo No Hijo de mil puta boludo La chica da un gordo con tetas La concha es un Que gordo con tetas boludo No 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 ¡Lol! ¡Oh, Lol! ¡Ah! ¡Concha, concha, concha! ¡Concha, concha! ¡Vija, concha! ¡Vija, concha, concha! ¡Viva, Z! ¡Viva, Z! ¡Viva, Z! ¡Guerzo de mierda! ¡Guerzo de mierda! ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Guerzo de mierda! Estoy jugando la vida por no dar 2 dólares ¿Te imaginas? ¿Cuál era este mapa, boludo? Descuida, carajo Descuida, carajo Descuida, carajo Que hijo de puta de mierda, boludo No, me caí Me hice mierda, boludo Uy, viene para acá No me llame, no me llame No me llame a Rode 30 No me llame, en el caso No me llame bien Me la reviviste, carajo. Bien. Me la reviviste, carajo. Me la reviviste, carajo. Un modo, un final. No pelotude. No, no pelotude. No pelotude. Cuidado, cuidado, cuidado. Pip, 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 pip. Jugaremos LOL Verde. Jugaremos LOL. Turutututututut. X de X de. Lol. Pip, pip, pip. Estoy tratando de respet... De... Asardeate, Rod. Ohhhh. Pimp. 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 Amigos, ¿ustedes tienen sub? No, yo no tengo sub No, yo no No, yo no tengo ¿Dónde es? Hola, atrás En vestida, carajo En este, carajo Uy ¡Pero todo de mierda! ¡Pero todo de mierda! Que jugador, la puta madre ¿Dónde juega Rothquard? Sub para animar Le va a drop ¿Dónde juego, boludo? Ya no llevo para animar la sub Che, este juego que hay que hacer Para acá, no sé que hay que hacer Hay que ir a lo... Ah, no sé, no sé Ah, ¿Opa? Se te cae el costo del cielo ¿Tengo un Tetris? No ¿Tengo un Tetris o moriste? Ay, ay ¿Se ha llegado? ¿Se ha llegado? No, no No, no No, no No, me quedé encerrado, no, no voy a morir, no, 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 me quedé encerrado, boludo, perdí. No me pueden ganar, boludo, soy el juego de calamar, soy el calamar, no, no me pueden ganar, boludo, no, 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 me ganó una sub, boludo, eh, me gané alcalde y me regalo el sub, dale, chicos, gané, boludo, un premio para todos, acuérdense quién está acá, pero qué pedazo de jugador, no, qué boludo, pero qué pedazo de jugador, tío, sí, el viejo, no me gusta tomar de pico, boludo, pero qué se le va a hacer. No, pará, pará, que acá llegan, una más. Otra code, otra code, no, pará, pará, hagamos otro código, otro código, otra nueva, otra nueva, ahí está. ¿Por qué apretás así la coca? Ah, no sé, no le digan por qué, eh. El que le dice se va a unido. Bueno, espero que se metan todos. No venía nadie, no entraba nadie. ¿A mí me lo pasé? Ahí está. Ah, está pasando, boludo. Uy, justo entré en el stream y me cagué todo. Qué neto. Entrar con el juego, todo callado. Bueno, yo asumo que hacerlo con coño. Yo asumo que hacerlo con un joystick sería más difícil. ¡Coño! Ese viene. ¡Coño, Ale! El juego más difícil del mundo. Uy, ese lo tenemos, amigo, ese lo tenemos que ver, boludo. Gol y por revancha, ¿no? Bueno, por lo menos aquí lo que hay que tener es paciencia, ¿no? Pero no hay millón. ¡Coño de la madre! ¡Me distraje! ¡Coño, Ale! No, pero por lo menos lo voy a co-y-y-y-y-y. Lo voy a hacer. ¡Coño! El juego del LOL. Bueno. Voy por la revancha. Amigo, no gano a nadie, ¿eh? Es increíble, nadie gana. Nadie gana. Yo les rompo el horto a todos, pero es increíble. Soy el mismísimo juego del calamar, boludo. Mirá, mirá, los empujo. Hago lo que quiero con todos, boludo. Mirá, mirá, mirá este cómo se cae. Mirá cómo se cae. Mirá cómo cae. Tira el de arriba. Mirá cómo tiró el de arriba, ¿eh? Mirá, mirá esta, mirá esta. Bueno, ahí. Bueno. Estoy basado. El hombre calamar. No, quiero el tema del LOL, boludo. Super LOL. Ay, boludo. De mierda. O sea, lo malo. Bien. Estoy re LOL. Estoy XD. Tengo el pito todo chico, ¿ya? Tengo todo el pito chico. Tengo el pito muy chiquito. A yo le gusta el pito chico, ¿ya? El pito chico, el pito chico. Tengo todo el pito chico, chico. Tengo todo el pito, pito chico, chico. Tengo el pito chico. Tengo el pito chico. Tengo el pito chico. Tengo el pito chico. No, gordo, mogólico. Para qué mierda me empuja, boludo. Con un xarín de la lora Ah, estoy con una tita Uy, casi No empuje, no empuje, no empuje No empuje, loco No empuje, loco Oh, van a pasar, no empuje Bien Cómo me he visto Tienes pita chiquitito ¿Dónde llegué acá? ¿Dónde llegué acá? Vamos a quedar 15 16 ¿Te puedo pujar acá? Pará, boludito, pará, boludito Amigo, sí, sí, podés, boludo Vale, vale, vale Pará, 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 pará Pará, 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 pará Empujemos alguno, empujemos todos alguno Empujemos todos alguno Sí La concha de la lora, boludo ¿Dónde estoy, eh? Llegué justo La concha, boludo El pinto enorme El pinto enorme Oh, ahora va a ganar uno, amigo, eh Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Ay, Chanka Necesito que gane Tachanka, porque Tachanka es el que... Tienen sub Tachanka o Isma O Scabers Porque ya tienen sub Lo que va mirando Sigo, no me espanto Está manejando No solo con la bomba, ¿no? La Chanka está re trascada Sí, sí, sí Ah ¿Qué viene? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Amigos, no pensé que te podían tirar Tipo, te podían librar para arriba Fue re-Lol 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 Ah ¿Se acuerdan que hoy les dije? Hoy me desperté escuchando una canción Hoy me desperté cantando una canción Empecé diciendo... Mi placa... ¿Cómo era esa parte que dice? Mi placa de video corre todo al alto Algo así ¿Cómo era? Mi placa de video... ¿Cómo era? Yo dije, amigo, esto lo escribió un nene de 12 años que tienen la compu Un montón Un montón No Jeje, yo sé que ya te volé No hay un montón No Hay un montón 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 está la voz Estoy busqujada Fue lo que Ya se ha caído la caída de video Mi PC estamos armando Qué le pasó ¡Viva Joder! ¡Viva Joder! ¡Viva Joder! ¡Viva Joder! ¿Lo escucharon a ese boludo? ¡Viva Joder! ¡Viva Joder! ¡Viva Joder! ¡Viva Joder! ¡Eh amigo! ¡Resploto boludo! ¡Viva Joder! ¡Viva Joder! No sé dónde estaba boludo Me da mucha risa esa parte Mi placa de video corre todo al alto ¿Qué le importa? Tu placa de video Mi silla gamer tiene RGB Mi mami me compró una compu Donde sea carajo John Lawrence Donde sea carajo Uy lo dio Donde sea carajo LOL 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 En cuanto no No ¡Esto es lo llego! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Donde sea carajo! Mática, mática Mática ¡Mática, mática, mática! Eeees... Estoy LOL ¡Ahí no habrá escondido Joder! Ya no buscarlo, boludo Venezuela, carajo ¿Perdió... Tachanka? Si vine Dale boludo, quiero ver que se engana un sub Acá está Mi pez está hermosa Mi placa de video Corre todo al alto Esa letra es buenísima Mi placa de video Corre todo al alto Mi compu estamos armando El Fortnite me estoy bajando El shitpost Tum, tum, tum Tum, tum, tum No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ven acá, ven acá No No, no No se empuja nadie Son re pelotudos Perdón, estoy re viendo la partida Me robaron F De una Me vino acá Me robaron F Una F minúscula Con mi placa de video De una F minúscula Me robaron F Y aparte venía acá a contarlo Me pañaron F Boludo, dale No, termina más esta mierda Boludo, la están re viviendo Para ganar una sub Son unos hijos de puta No, vení, vení No, tachanka 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 Uy, cómo se la hizo 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 Uy, tachanka Uy, uy, uy... ¡Uy, uy, uy! ¡Uh, qué sorete! Que sorete Que sorete Estuvo una monstruis solo a cazar Lo re imagino Dos contradas van a quedar ¿Cuál era el tema de las vans? Error idea boludo Que decía algo de las vans Con tus vans voy al funeral ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba esa boludo? ¿Cómo se llamaba esa? Leo el chat y leo cualquier cosa ¿Vans se llama? De una ¿De quién era? ¿Verdad? ¿Verdad? Optimogang, cierto? Es un Mirko Ese tema esta buenisimo boludo Este tema esta buenisimo ¿Verdad? 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 Creo que andas con sus vans Me parece que te gustan las vans ¿A tuёлas? ¿A tu velorio voy con la al? Me chupo un LOL A tu velorio voy con mans Me chupo un huevo Amigo, pará, Nacho, Sean Lawrence no tiene ¿Quién es Sean Lawrence? Un nombre yankee Che, ¿quién de acá? Esta chanca tiene sub, boludo Dale, dale Dale, John Lawrence Tu velorio, llevo mi placa de video No, ¿qué? ¿Y pero cómo hacen? A ver Ya fue Nacho no tiene Esta chanca tiene hasta mod, pone uno ¿Y pero qué onda Nacho a subs, boludo? No entiendo ¿Ese tiene? A tu velorio voy con la AL TAMBI TANGO SIENKA TANTO ¿Va a durar esta mierda? Pierda Dale, boludo Espérame Por dios, boludo Pero pará, esta chanca... Nacho no tiene, ¿no? Nacho Sasp, ¿tiene? A ver Es una mierda Es una mierda El modo ese es una mierda, lo tuve que poner porque no sé, boludo ¿Otra vez? Es una mierda este modo, es malísimo, boludo Es una mierda este modo de juego Yo pensé que se guardaba, o sea, yo lo modifique para que no se ponga este modo de juego, boludo ¿Tiene los dos, boludo? Dale, boludo, por favor, pongan un modo de juego mejor Re-contra-re-concha de su madre Si tiene, ¿y para qué mierda están jugando, boludo? Ya está, le regalo a uno, boludo El vestido, carajo El vestido, carajo Vale, ¿para qué tienen, boludo? Listo, ganó esta chanca Bueno, igual no, ganó esta chanca Yo dije, si esta chanca gana, no regalo su Listo, ya está A tu velorio voy con pan, le pongo un huevo Bueno, basta Basta, listo, ya está